Siempre hemos estado, como esa brega de eternidad que nos enseñaron los fundadores del partido. Hemos sabido ser oposición, hemos sabido ser gobierno, con buenos gobiernos municipales, con un magnífico gobierno estatal como fue el de Patricio Patrón. Con un muy buen gobierno federal como son los gobiernos de los dos primeros presidentes de oposición de la república, Vicente Fox y Felipe Canderón y Ojoza, el número de hoy. Y hoy vamos primero a nuestros procedimientos internos. Primero vamos por los métodos del Partido Acción Nacional, siempre considerados democráticos, siempre tomando en cuenta a ustedes y a la ciudadanía a elegir a los mejores candidatos para ofrecerle a Yucatán.